¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar un partido a ver como nos rinde este señor Que la viene invocando seguido y está ahí por ser uno de los goleadores del torneo Bueno, vamos a jugar Ay equipo, jugamos contra una serie A Va a estar jodido, muy jodido Y bueno, pero Wanchope, todo lo puede Wanchope, es así Es así, Wanchope Es un fenómeno Entonces él puede con todo No sé si le pones a un equipo de los Totti Él le gana también Él le gana, es así Vamos, no más Dejalo que toque Dejalo que toque, espero que le agarre Wanchope Toma, mirá Mirá la jugada Ay, Wanchope Ay, qué buena era esa Vamos, D'Alessandro Estoy jugando casi sin medio campo No, casi no Sin medio campo Porque No tengo un 5, digamos De contención Está bien que juego con 5 defensores Más cagón imposible Pero vieron cómo es esto de De los 5 defensores No tener medio campo Es difícil Tener la pelota, digamos Pero bueno Con esa delantera que tenemos ya He ganado más de lo que he perdido Con esta formación La verdad que la primera vez que la probaba Estoy bastante satisfecho Soy un poquito congestionado Así que si me escuchan así Medio voz Con mucha nariz Es porque Me estoy así Y bueno Vamos a ver Yervinho Bien funes Madre una máquina funes Y mirá Se la damos a Wanchope Tiene la 7 No tiene la 9 Tiene la 7 La mela La mela ¿Quién la mela? Wanchope No Ay, la mela La concha Ah, bien Vamos No, no, no La mela no Wanchope Hijo de puta 48 Tiene el hijo de puta Papá te ha tirado libre Mirá como patea Man Man Está bien No Wanchope No importa No me importa Porque Wanchope Va a ser 3 goles 3 Eh Ay, casi Casi se la llevé Va a quemar a la leche A ver si le ganas papita ¿Qué le vas a ganar Si sos un hijo de remilio? Huida, Marquisio Huida, huida Vamos, vamos Que está viejo Marquisio Al Que va, está viejo Mirá Wanchope Como habilita Qué emoción Que pase Es fao eso Bien, bien Vamos a buscarlo a Wancho Uy Casi gana Bien, bien Había que romperlo Marquisio Pero ya me estaba pudriendo Va a sacar Cáceres Bien No No Ruiz Qué hizo Alan Por favor Afunemori Uh Bien Bien Vamos Guzmán Che, me están un poquito Cascoteando el rancho Qué hace La mela Qué hace Papá Qué hiciste Guarda Bien Lobita Maxi Míralo 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 Guancho Dale Guancho La concha De tu madre Me costaste 20.000 moneda La puta Que te parió Guancho Guanchope Guanchope Upa Ese tiro De Guanchope No me gusta No me gusta este partido Me están dominando mucho Está bien Que mi equipo Es especial Te lo comiste Máquina Te lo comiste Angelery Sos una máquina Si no fuera Cuervo Sería lo mejor Que Si no fuera pecho frío Vamos Mira a Garay Si Garay Garay gambeteando Por favor Dale Maxi Pasala Nafta Maxi Opa Como sa famo Como sa famo Ahí está A la mierda Nahuel Por favor Martensi La concha De tu tía Vamos La mela Vamos La mela Te lo comiste Bien 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 Está ya Con Maxi Mira la Guanchope Ole Como juega Guanchope Viejo Este Maxi Me está pudriendo Un poquito Parece que voy a poner El Pity Si va la mierda Que hijo de puta Si va solo Guanchope Tres contra dos Mira como me lo termina Mira que cara dura Que ratón Este tipo Vamos 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 Si guanchope Si guanchope Menos Menos El pase de Alan Rui Por favor Alan Rui Sosif La puta Que te parió Si No Alan Rui Me está hinchando Un poquito Las bolas Vieron Sé cuando alguien Tincha Las bolas Bueno Alan Rui Se lo está logrando Yo soy una persona Con mucha paciencia Lo comiste Bien Funes Mori Que máquina No Que grande One chop A toda Un poquito Claro, claro, claro No, bien, papá Bien, viejo Bien, bien, Guzmán Bien, viejo Bien, viejo Bien, 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 nuestra Vamos, sacamos No Qué hijo de puta Era mía Mira la papa Mira, se convierte en héroe, papa Se convierte en héroe, papa Sí, papa Sí, papa Guanchope, no, no No estaba en offside Guanchope, no estaba en offside Sí, te lo regaló Gol de Guanchope Qué bien Guanchope Guanchope, 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 guanchope Para guanchope, la selección Es una máquina Guanchope No defrauda nunca No defrauda nunca el hombre Siempre está ahí Hace sus goles Se tira de tijera La pica Sí, casi le gana a Guanchope Sí, guanchope Sí, guanchope Llegá Decime que llegás No te puede ganar, manola Guanchope Si el otro día corriste un defensor como 3 metros Le pusiste el cuerpo Tengo que hacer más ese regate con los dos joysticks Porque es como que pegan más la pelota al pie Es más fácil que han metido a Maxi Son malos así O sea que no tiene mucho regate ¿Quién es este? Sí, guanchope Rompe todo Bien Excelente Ay, le dio guanchope ¿Cómo está guanchope? Tan diablado guanchope Bueno La repe La tiene vuelta Guanchope Mirá, mirá ¿Quién se la saca? ¿Quién se la saca? ¡Uh! ¿Qué máquina que es? Bien, idiota Y voy a buscar guanchope Allá Dale boludo ¿Qué? Marquisio Usain Bolt Nooo ¿Es alguien que estoy pecheando mucho últimamente en FIFA? Estoy pecheando a un campeón En serio O sea, me están empatando los partidos Me lo dan vuelta Nooo Estuviste con cinco defensores ¿Cómo puede ser? Creo que es prácticamente infalible esa defensa Creo que es prácticamente infalible esa defensa Vamos Alan Está habilitado Estaba no sabe muchacho En serio Que no La puta Que te parió Yo había definido Pensando que estaba no sabe Que imbécil que sos La habilitación de guanchope antes fue Es porque guanchope no le cobran lobside Tiene el comodín guanchope Agujarini La hacen fau La hacen fau La puta madre Que te parió Penal Bueno Alessandro Alessandro La concha Bueno gente Llegó el final del partido Nos fuimos con un golazo de guanchope Que definió ahí Un gol de mierda Bueno Espero que les haya gustado Like favorito Y suscríbanse Y un saludo Chau